El DJ de la Semana Todos los éxitos del DJ Time de Energy 101 A esos chicos muchas gracias, no todos pueden tocar en una semana Son muchos los cassettes que tenemos guardados para todos Y bueno, así que vamos tocando de tres en tres El DJ de la Semana es Andrés Herbón y lo aplaudimos Él es Andrés Herbón, tiene 19 años DJ Time mixing for you, vamos Business En secuencia africana de Parangá Los nuevos DJ de Buenos Aires Secuencia Missing en el DJ Time Everything but the girl El primer DJ que toca esta semana Los chicos que tocaron la semana pasada quedan computados para esta DJ de la Semana y DJ del Mes Secuencia L un Black L un Black Un Black un Black Un Black Dixie for you Bueno, arrancamos con una muy, pero muy buena secuencia La primera de esta semana CJ, DJ, eh Tiene 19 años DJ, CJ, in the mix Hey DJ Los chicos votando al 441-6263-6264 Fax 651-0083 DJ Time, en vivo La secuencia de los futuros DJs de Buenos Aires Escuchen los scratchings Hay puntos extras por los scratchings, chicos Seamos los regazos, sinceramente El viernes, los tres seleccionados Tocando en vivo en el DJ Time en Energy 101 ¿Te atreves? DJ Time, mixing for you Puesto DJ Time, mixing for you Ahí está entrando Liquid Ojo que esto termina con retorno, así especifica Y destrucción de clipos Muy bueno DJ Andrés Arbón, en el DJ Time El último besito Transición, ya volvemos Así está Y autoridad de Dance Energy Bueno, bueno DJ Time Sequencia Masterboy dance to the beat This is the sound of DJ Time This is the sound of DJ Time DJ Arbón DJ In the mix DJ Time Mixing for you Tocando DJ Andrés Servón En secuencia, en The Mix Cuatro minutos pasaron de las 10 de la noche en Buenos Aires Aquí están los nuevos DJs de Buenos Aires En un ratito sabremos quién es el DJ de la semana Votalo si te gusta Por delante, 4-4-1 Por detrás, 6-2-6-3, 6-2-6-4 Con retorno Post Watch out for business El scratching del DJ Irvón, en vivo Aquí está la banda de sonido de Buenos Aires Esto es el DJ Time Y los nuevos Deep Jokes de Buenos Aires En The Mix Tocando en vivo en el Estudio 1 de Energy Andrés Irvón, En The Mix 19 años, vive en San Fernando Es DJ amateur desde hace 5 años Todo lo que sea danza a él le gusta Su grupo preferido es Master Boy La producción que más le copa es We're Gonna Catch You, The Business Bueno, el objetivo como todo DJ Tocar en una gran discoteca Aquí está la performance de uno de los que quiere ser el DJ del mes Y en The Mix Con scratching en vivo Andrés Servón, In The Mix De la 1 a la 2, en vivo In The Ghetto David Morales In The Ghetto ingresando Max Amelion Hey DJ Siamo noi ragazzi Veramente ¿Qué tal? Los futerosos da Milano Metze DJ All 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 Fatboy Bueno Andrés Hoy más tranquilo Bueno, cuantas veces ya tocamos en el DJ Time Y bueno, me gusta Bueno, quiero agradecerte Y bueno, fundamentalmente Que has estado acá Y que lo hagas siempre que te convocamos Tiene que ver con la final Así que bueno El saludo futbolero Como siempre Saludos para todos Así no, después no se quejan Para Pablo que está en la No sé, en un lugar tomando mate Ahí en el taller ¿Qué? ¿Taller de qué negro decimos? Taller de Chapa y Pintura Que baja Siempre te escucha Está en la cabina ahí pintando coche Muy oyente de nosotros Los chicos de Chapa y Pintura Mira dónde terminamos hablando Negro, muchas gracias Erbón por haber estado acá Gracias a vos Bueno, te mando un abrazo Que te lo doy acá en vivo ¿Listo? Bueno Fue la secuencia De CJ Erbón Vamos a decirles Quién es para nosotros El DJ de la semana Pero quiero felicitar A todos los chicos Que han puesto Muy buena voluntad No solo los que Los que han tocado hoy En esta final de la semana Sino todos aquellos Que mandan su secuencia A su parte a 414 Tercer piso capital El código postal es 1008 Ustedes saben que es un cassette De entre 6 y 8 minutitos Con todos los éxitos Del DJ Time De Energy 101 A esos chicos Muchas gracias No todos pueden tocar En una semana Son muchos los cassettes Que tenemos guardados Para todos Y bueno Así que vamos tocando De 3 en 3 El DJ de la semana Es Andrés Serbón Y lo aplaudimos Aquí está La autoridad de 10 Energy 1-1-1-1-1-1